El rostro sereno de siempre, la sencillez y la naturalidad de siempre para Carlos Monson, que es campeón del mundo y que además está frente a un gran acontecimiento. Defender por primera vez la corona en nuestro país. ¿Qué significado tiene eso para vos? Bueno, la verdad es que una responsabilidad muy grande como la otra, pero esta más ya que voy a pelear en el público mío. Por eso quiero estar bien y le mostré a todos los argentinos que Monson sigue cuidándose como antes. ¿Monson sigue cuidándose como antes significa también, por ejemplo, el tomar la precaución de traer un sparring de Estados Unidos? Bueno, la verdad que sí. A fin de mes ya viene un sparring extranjero para adaptarse como pelea grife y poder sacar las manos tranquilo porque acá en el gimnasio me disparan mucho los sparring. De todos los rivales que estuviste y de los hombres que estuviste así defendiendo el título del mundo, caso en Benutio, de aquellos de primera línea, ¿en qué lugar lo catalogaste a Griffin? ¿Es el más importante? Bueno, creo que sí porque ha sido un hombre que ha subido más o menos unas 25 veces a pelear por un título mundial y ha sido 4 o 5 veces campeón mundial de mediano y medio-mediano, así que es un hombre muy importante. ¿Te preocupa que tenga más experiencia que vos? No, no me preocupa ningún rival a mí. ¿Seguís con la misma tranquilidad de siempre antes de una pelea de esta importancia? La verdad que sí, yo no tengo ningún problema. Monson, inclusive estuviste relacionado con la crónica policial. ¿Qué te pasó en Santa Fe que estuviste detenido? Bueno, la verdad que, mira, que donde estoy yo el Santa Fe es muy chico, ¿no? Y uno no puede andar a la hora de la noche porque estoy yo y justamente estaba en ese lugar y se armó una cadastrofa y estaba yo ahí y yo fui a Paciguar y dijeron que yo estaba también. ¿Era un bar que estaban todos excitados? ¿Por qué, Matilde? Bueno, la verdad que sí. Yo venía de la casa de un pariente en un cumpleaños. Pasamos y me quedé ahí con unos amigos y se armó el... como te dije. Entonces yo fui a Paciguar y vino la gente y lo llevaron a todos. ¿Por qué era la discusión? ¿Por deporte, por boxeo o por otra cosa? No, no, estaban a eso cosas aparte. En otras mesas no sabemos por qué. ¿Sabés que las versiones, por supuesto, insistentemente circularon por todo el mundo? Bueno, la verdad que sí. Configuraba como cabecilla era yo, que en todos lados, en todos los diarios salía como era yo. Por eso nosotros sacamos una aclaración en el diario en Santa Fe. Y que el juez mismo le dio una carta a nosotros para que la pongamos en el diario, donde decía que yo no tenía nada que ver en las cosas de ellos. ¿Mosur sigue siendo el mismo? Bueno, la verdad que sí. ¿Se va a mantener en esa línea? La verdad que sí. Yo pienso ganar el título y antes de fin de año volver a poner el título afuera. Espiritualmente, anímicamente, ¿cómo estás? Bueno, la verdad que para los días que me faltan me voy a poner muy bien. Gracias.